Y si es clavadito, tan clavadito que amé Tan clavadito que amé Tan clavadito que amé Que tú no me tenías otra Se te ve tan bien con ella Y no es que no me alegres por ti Aquí estoy tras una botella La cual me da el valor de sí Que mi sonrisa está ensayada Al igual que mi mirada Por donde estoy llorando por ti Paseo por la calle solo con un frío Que ni en el polo pensando que vienes a por mí Y si es clavadito, tan clavadito que amé Tan clavadito que amé Tan clavadito que amé Tan clavadito que amé Y si es clavadito que amé Y si es clavadito que amé Relitorial cuando te busco También soy yo el que te llamen, oculto Y mi sonrisa está sellada Al igual que mi mirada Por dentro estoy hablando por ti Paseo por la calle sola Mi moverse, mi amapola Pensando que vienes a por más Y sigues clavadita Toda en clavadita que vuelve Toda en clavadita que busquen Toda en clavadita que duele Estar lejos de ti me asusta Y sigues clavadita Toda en clavadita que duele Toda en clavadita que gusta Toda en clavadita que duele Estar lejos de ti me asusta Y sigues clavadita Toda en clavadita que duele Toda en clavadita que gusta Te encabezas que duela Estar lejos de ti me asusta Y sigue clavadito Y sigue clavadito Y sigue clavadito